Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si estás interesado en conquistar a una chica, hay ciertos errores que es mejor evitar para mantener una interacción saludable y respetuosa. Si tu meta es establecer una relación amorosa seria, debes tener en cuenta que hay acciones que debes evitar, incluso si otras personas te las recomiendan. Recuerda que muchas veces los consejos de tus amigos no son del todo coherentes. Así que toma nota, ya que a continuación te presentamos algunas recomendaciones sobre lo que no debes hacer si te gusta una chica. No te equivocas. Cuando estés conociendo a una chica que te atrae o con la que deseas tener una relación amorosa, es primordial respetar siempre sus límites y autonomía. Evita ejercer presión para obtener una respuesta correspondiente a tus sentimientos o realizar acciones que la hagan sentir incómoda. Recuerda que las sensaciones entre dos personas pueden variar. Por lo tanto, es fundamental aprender a respetarlas, establecer límites y saber cómo interactuar de manera adecuada. El consentimiento y el respeto mutuo son pilares fundamentales que nunca deben ser pasados por alto o considerados insignificantes. 2. No idealices ni pongas a la chica en un pedestal. Es normal sentirse atraído y admirar a alguien. Pero cuando estamos conociendo a una chica, tendemos a elevarla por encima de nosotros, especialmente si es alguien que nos ha gustado durante mucho tiempo o que consideramos como la persona de nuestros sueños. Sin embargo, tratar a una chica como si fuera perfecta, única o superior a nosotros en niveles estratosféricos puede generar desequilibrios en la relación. Es importante reconocer sus cualidades y virtudes, pero también ser conscientes de sus errores y defectos. Nadie es perfecto, y todos somos seres humanos con nuestras fortalezas y debilidades. No debemos pensar que alguien es superior a otra persona solo por rasgos superficiales. Recuerda que todos somos iguales en esencia. 3. No juegues con sus sentimientos. Si te gusta una chica, sé sincero con tus intenciones y evita manipular sus emociones. Desde el principio, habla abiertamente sobre tus expectativas sin ser excesivamente intenso. Expresa claramente lo que buscas y también escucha sus intenciones, para que ambos estén en la misma página y eviten jugar con los sentimientos del otro. Evita enviar señales confusas o jugar al caliente y frío durante el proceso de conocerse. La honestidad y la transparencia son elementos clave para construir una relación sana. 4. No ignore su consentimiento. El consentimiento es siempre, absolutamente siempre, fundamental en cualquier interacción física o emocional. No asumas que, solo porque han estado hablando o saliendo durante un tiempo, tienes derecho a actuar de manera inapropiada o tener actitudes que sobrepasen los límites solo porque te gusta la chica. Siempre respeta sus decisiones y escucha activamente si establece límites o expresa falta de interés. El consentimiento en una relación es un tema que rara vez se discute, pero es crucial tenerlo en cuenta como uno de los primeros elementos para establecer cualquier tipo de relación, o incluso amistades o tratos casuales. Nunca sobrepases los límites y aprende a respetarlos en todo momento. 5. No descuides tu propia vida y bienestar. Aunque es emocionante tener interés en alguien, estar activamente participando en sus actividades o simplemente blindarle nuestra atención de una forma más activa puede ser contraproducente. Es importante recordar que no debes descuidar tu vida personal, tus metas y tu bienestar en general. Mantén un equilibrio saludable entre tus propias actividades y el tiempo que pasas con la chica que te gusta para no perder tu personalidad y tu esencia en el proceso de conocer a alguien. Las chicas siempre valorarán a alguien que tenga sus propias metas y objetivos, así que siempre, pero siempre, tenlos presentes e inclusive muéstraselos a esa chica para que así pueda ser una persona más interesante para ella. Amigo estilócrata, recuerda que cada relación es única y cada persona puede tener preferencias y límites diferentes. Es importante comunicarse abierta y honestamente con la chica, prestar atención a las señales de comodidad o incomodidad y siempre actuar con respeto y consideración hacia sus sentimientos. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, no dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.